En cuanto al tema de género, que nos preguntó la congresista Zacieta por su intermedio, señor presidente, evidentemente tenemos que retomar con más fuerza este tema. La congresista conoce mi preocupación por este tema, ya que hemos compartido algún proyecto de ley en algún momento, en que logramos a través de la Asociación de Bancos apoyarla. Si hago la tingencia, la Asociación de Bancos se plegó a apoyar el no darle crédito a los que figuraban en el registro de dores alimentarios morosos. Así que para que ellos suspicaces, mi relación con los banqueros es de interceder por los menores de edad. Gracias, gracias, señor ministro. Muchas gracias. Y sí, estamos en proceso de introducir mediciones de género en lo que es la formulación y ejecución presupuestal. Estamos en coordinación con un organismo de las Naciones Unidas que va a hacer una donación, de manera que podamos introducir los elementos que puedan empezar a hacer mediciones por género en lo que es la ejecución presupuestal y el programa presupuestal en general.